1970. Nuestra actividad se inicia en un pequeño taller de construcciones metálicas. Fabrica sus primeras máquinas despedregadoras así como otras máquinas agrícolas, registrando en aquel tiempo la marca Jimpa. Sus máquinas son presentadas al agricultor en demostraciones de campo. 1976. Construye las primeras instalaciones y se inicia en la exportación. Sus máquinas van introduciéndose en diferentes países. 1985. Amplía la fábrica desarrollando nuevas máquinas. Máquinas para recoger piedras en diferentes campos, pedregosos, de gran tamaño y también la piedra pequeña. Máquinas para desarrollar un buen trabajo es necesario mover antes de ir. las piedras con un subsolador o un cultivador. El modelo DIM es una máquina diseñada para recoger piedras medianas o de gran tamaño. El modelo DIM. El modelo DIM es especial para recoger piedras medianas y pequeñas. La recogida se efectúa mediante un rotor con cuchillas, accionado por la transmisión del tractor. La recogida se efectúa mediante un rotor con cuchillas, accionado por la transmisión del tractor. La recogida se efectúa mediante un rotor con cuchillas, accionado por la transmisión del tractor. ¿Es este su problema? DIM. 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 El modelo DIM, especial para piedras medianas y de gran tamaño, la recoge mediante un rastrillo de púas accionado hidráulicamente. DIM. 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 Excel. DIM. 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 El modelo MIM especial para piedra mediana pequeña. El sistema es accionado mediante la transmisión del tractor. 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 La transmisión del tractor.